Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a calcular el valor de x en esta ecuación x elevado a x elevado a x igual a un medio elevado a la raíz cuadrada de 2 pero antes de empezar a resolver este ejercicio les pido que por favor me apoyen con un like al vídeo y que se suscriban a mi canal y también a que me sigan a través de mis redes sociales facebook twitter instagram y twitch para resolver esta ecuación lo que nosotros debemos lograr es expresar esta potencia como una cadena de tres números elevándose uno al otro que sean iguales entre sí para que así únicamente comparando podamos decir el valor de x eso lo vamos a lograr de la siguiente manera primero este un medio lo podemos expresar como 1 sobre la raíz cuadrada de 4 porque la raíz cuadrada de 4 nos da 2 pero ahora esto de aquí lo podemos expresar con un exponente la raíz cuadrada es lo mismo que elevar al exponente un medio entonces esto de aquí lo podemos escribir como un cuarto todo elevado al exponente un medio esto es lo mismo que tener la raíz cuadrada de un cuarto pero la raíz cuadrada de 1 es 1 y la raíz cuadrada de 4 es lo que tenemos aquí así que es lo mismo expresarlo de esta manera pero ahora aquí podemos aplicar una ley de los exponentes cuando tenemos una potencia elevada a un exponente los exponentes se multiplican así que multiplicamos un medio por la raíz de 2 y nos queda raíz cuadrada de 2 sobre 2 vamos a multiplicar numerador y denominador de esta fracción por la raíz cuadrada de 2 y entonces raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2 que dividido con este 2 nos da 1 así que nos queda 1 entre la raíz cuadrada de 2 de nuevo esto lo podemos expresar como exponente fraccionario como un medio elevado a un medio que esto es lo mismo que tener la raíz cuadrada de un medio que es lo mismo que 1 sobre raíz de 2 bueno aquí ya casi tenemos una cadena de números uno elevado al otro pero los números no son iguales entre sí este un medio y este un medio si son iguales pero este un cuarto de aquí no lo que vamos a hacer aquí ahora es demostrar que un medio elevado a un medio es lo mismo que un cuarto elevado a un cuarto la forma de demostrarlo es lo siguiente la siguiente un medio elevado a un medio es lo mismo que tener uno sobre la raíz de 4 elevado a un medio es el mismo truco que hicimos aquí la raíz cuadrada de 4 es lo mismo que 2 pero ahora aquí esto lo podemos expresar como un cuarto elevado a un medio y todo esto a su vez estaba elevado al un medio de aquí afuera aplicando ley de multiplicación de exponentes un medio por un medio nos da un cuarto de esa manera hemos demostrado que un medio elevado a un medio es lo mismo que un cuarto elevado a un cuarto así que esto de aquí lo podemos cambiar por un cuarto elevado a un cuarto y ahora sí tenemos tres números iguales uno elevado al otro y únicamente comparando esta expresión con esta de acá concluimos que x es igual a un cuarto y así hemos terminado agradezco infinitamente a las personas que me apoyan con su membresía a través de youtube y también a través de patreon muchas gracias a todos ustedes aquí pueden ver una lista con sus nombres gracias a todos